Son poco más de las 9 de la mañana. Hoy amaneció muy frío, muy nublado, con mucha neblina. Vamos a ver a la olivia con sus pollitos. No los he visto hoy. Vamos a ver cómo está. Me preocupa sobre todo el pollito que ayudé a nacer ayer, que se veía igual un poco débil. Ah, y le tengo que sacar ese marco de madera. Quizás eso fue lo que aplastó también al pollo. A ver, vamos a dejar esto acá. Le voy a poner además comida y agua. Me gusta dejarles comida y agua el primer día para que la gallina no se levante. Mi disculpa de nuevo por la grabación. Ahí está. A la olivia. Vamos a ver entonces. Primero voy a sacar el marco de madera. Ahí le voy a dejar su agua. Y le dejo maíz molido, maíz chancado para que... Me gusta darle eso los primeros días. Después le doy recría. También el preparado para pollito. No son recién nacidos. Hay otro, pero siempre yo le doy recría, que le doy hasta los cuatro meses. Desde que nacen hasta que los cuatro meses. Hay otra preparación que el inicial. Pero la verdad, para no complicarme, yo le doy recría desde que nacen hasta los cuatro meses. Vamos a ver si los pollitos salen, para no levantar a la olivia. Si no, después voy a tratar de asomarme para ver cómo están los pollos. Se escuchan varios pedidos. Dejarle las comidas cerca ayuda también a que la gallina no se levante. Esto le permite que los pollitos estén, si hace mucho frío, que estén debajo de la gallina. Y si todavía salen pollitos por nacer, que todavía están en el huevo, ayuda también a que la gallina se mantenga por más tiempo arriba del huevo. Hasta que terminen de nacer, de eclosionar todos los pollos. Ahí atrás ya se ve uno, adelante se ve otro. Se ven muy bonitos los pollos. Esto se supone que son todos hijos de Martín. Estos son los huevos de café que están con algunas de las gallinas que estaban con Martín. Pero no estoy seguro. No llegan un mes completo desde que estaban con Martín. Así es que podrían eventualmente haber sido fertilizados por el gallo anterior con que está la gallina. Por eso no los quería reproducir estos huevos. Porque no me van a servir para ver la genética de Martín. Ya que no estoy 100% seguro de que sean hijos de él. Aquí hay un pollito. Es un pollito collonco sin cola. Otro pollonquito. Un amarillito. Aprovechar de sacar las cáscaras de huevo también. Aquí hay un huevo completo que no está picando. Este huevo. Claro, este lleva menos días porque el huevo es del 13 de este mes. Estamos a 23. Este lo dejé después para ver si está fértil. Así que ya este huevo lo voy a sacar nomás. Voy a hacer una revisión con ovoscopía nomás. A ver si... Acá hay otro huevo que está picando. Este huevo ya se ve ahí que está picando. Así que ojalá que la olivia no se levante. Aquí hay un huevo que está picando. Y este es el pollito que ayudó a nacer ayer. Efectivamente está muy débil. Yo creo que es prematuro. Todavía no están desarrollados sus plumas. Quizá era un huevo que puso un par de días después. Exacto, muy prematuro. Yo creo que no va a ser capaz de sobrevivir. Pasó la primera noche por lo menos. Pero como les dije, por el largo de las plumas, etcétera, se ve todavía muy prematuro. Aunque está ya picoteando. Así que no sé la verdad si vaya a poder sobrevivir. Pero bien, por lo menos todavía sigue vivido. Los otros pollitos siguen bien. Y hay uno que todavía está picoteando. Vamos a ver si sale. Vamos a dejar tranquila entonces a la olivia. Quería asesorarme de que estuviera todo bien. Y después voy a seguir hoy atento a los nacimientos. Sobre todo para que la olivia no se levante. Y mantenga ese pollito más débil y al que está por eclosionar calentito. Por eso además le cerré la puerta y le dejo ahí la comida. Hasta el próximo video.